Bienvenidos a Biografías de Abraham y la Historia. Gandhi es el héroe nacional de la India. Consagró su vida al reestablecimiento de las relaciones fraternales entre los hindúes y los mahometanos y es el caudillo por excelencia en su lucha por la independencia. Las empobrecidas masas de la India lo consideraron como un símbolo de santidad y el nombre de Mahatma que le fue adjudicado por el pueblo significa literalmente alma grande. Vivió Gandhi de 1869 a 1948. Había nacido en la aldea de Porbandar y perteneció a la casta de mercaderes. Se hizo abogado en Londres. Ejerció la carrera en Bombay y se estableció en Sudáfrica, donde luchó contra las injusticias de que eran víctimas los inmigrantes hindúes. Persecuciones, impuestos abusivos, ultrajes, linchamientos, pillajes y destrucciones soportaron estas gentes bajo la égida de la civilización blanca. Gandhi quiso asegurar a sus compatriotas un régimen honorable e hizo vida común con los miserables y perseguidos. Creó una colonia agrícola, les facilitó terrenos e hicieron todo su lepnevoto de pobreza. Todos los asiáticos, sin distinción de raza ni religión, ricos y pobres, se unieron estrechamente a los hindúes. Se les aprisionó por millares y una comisión imperial atendió las reclamaciones de Gandhi y concedió la libertad de residencia y la supresión de los impuestos. En 1915 abandonó Gandhi el ejercicio de su profesión, allá en Sudáfrica, que era muy lucrativo, para regresar a la India, ya hacía varios años que se había iniciado el movimiento de independencia. Y en 1918, más de un millón de hindúes participaron en la primera guerra mundial. La India esperaba confiada el premio a su fidelidad, pero al acabar la contienda, allá en Europa, se suspendieron las libertades acordadas y las existentes. Entonces la India se levantó decepcionada. La revolución comenzó y Gandhi fue su principal organizador. Fundó la aldea comunal o ashram. El antiguo arado dijo, la rueca, la vieja educación, asegurarán la felicidad y el bienestar del pueblo hindú. Sufrió prisiones, ayunos y combatió con pasión la iniquidad social de las castas, que consideraba como una vergüenza del hinduismo. Su mayor preocupación fue la cuestión de los parias. La rivalidad entre hindúes y musulmanes era favorecida por los ingleses y Gandhi proclamaba la unión con una sincera generosidad. En 1920, anuncia a la India la no cooperación, la resistencia pasiva, la desobediencia civil y la ausencia total de la violencia. El éxito de la campaña fue evidente. Para boicotear los productos ingleses, desea el restablecimiento de la vieja industria doméstica, de la rueca, en todas las familias hindúes. Iladi Tejed declara que cada uno hile y teja sus propios vestidos. La India debe aprender a vivir antes que aprender a morir por la humanidad. Él mismo tejía su túnica y se alimentaba con la leche de su cabra blanca, su fiel compañera. En diferentes ocasiones se sometió a severísimos ayunos, en un esfuerzo tendiente a reestablecer la paz entre las comunidades religiosas hindúes y las maometanas. Así, la resistencia pasiva, la desobediencia civil y la no violencia llevaron al gobierno inglés, después de muchas vicisitudes, a admitir a la India como dominio del imperio británico. El año 1947. Desafortunadamente, un año después, Gandhi fue asesinado, pero en 1950 se constituyó en república. Terminaremos este video con unas palabras de Mahatma Gandhi. 2. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto, la muerte misma para impedir que nuestro movimiento se vuelva violento o precursor de la violencia. Nuestra lucha tiene por fin la amistad con el mundo entero. La no violencia se ha establecido entre los hombres. Ella es el anuncio de la paz del mundo. Gracias por ver este video y por su suscripción. Hasta la próxima.